Es la época de cumplir el compromiso asumido el Día de Reyes, por todos aquellos que descubrieron al niño dios en la rosca, y por lo tanto, fueron sus padrinos para su presentación en el templo. Dicho compromiso se cumple con tamales y atolas. Así que, para ser más fácil esa obligación, se inauguró el pasado 30 de enero en el Museo Nacional de las Culturas Populares, la Feria del Tamal. Algunos expositores son venidos del extranjero, de países como Colombia, El Salvador, Nicaragua, entre otros. Aquí, una productora de Guatemala nos muestra un par de variantes del tamal. El tamal se llama colorado, el tamal navideño, ese es de la ciudad de Guatemala, lleva ciruelas con hueso, pasita, chile morrón, aceituna, alcaparro y pollo. Este es un postre, lleva frijol dulce y chocolate, es un postre. La mayor parte de los stands, por supuesto, son nacionales, de diferentes puntos de la república, de estados como Tlaxcala, Yucatán, Estado de México, entre muchos otros. Y de diferentes regiones de la misma capital, como Xochimilco o Milpal. Pero además de los tamales, se ofrecen bebidas hechas de manera tradicional, como nos explica esta expositora de Oaxaca. Todo lo que traigo acá está hecho en metate, la espuma la preparo en metate, el tejate. La feria fue inaugurada por Rodolfo Rodríguez, director del museo, y María Amparo Trujillo, brindó unas palabras por parte de los expositores. La feria del tamal continuará abierta hasta el próximo domingo 4 de febrero, en un horario de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. El museo está ubicado en Avenida Hidalgo 289, Colonia del Carmen, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Para ello incluyo, Jorge López. ¡Gracias!